Muy buenos días, ya las 9 con 4 minutos, le presento la información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, muy agradable la temperatura, registrándose en los 24 grados, viento en calma, humedad en 88% y la presión marcando los 1,012 milívares. Para el día de hoy esperamos alcanzar un valor máximo de 31 grados, el cielo se mantendrá medio nublado, continúa el pronóstico de precipitación para el día de hoy, esto por la tarde noche, y la actividad eléctrica, próximos 5 días que nos espera vaya organizando muy bien todas sus actividades, toda su semana. El día de mañana martes continúa la precipitación solo por la madrugada, ya durante el día se despejará nuestro cielo soleado, completamente despejado, temperaturas por la mañana de 21, máximas de 31 por la tarde, miércoles, jueves, viernes, completamente soleado y despejado, temperaturas por la mañana de 19 a 21, máximas de 31 grados centígrados. Ya para el día sábado cambia nuestro cielo soleado a medio nublado, amaneciendo en 17 y sube hasta los 28 grados centígrados. Nuestra próxima fase lunar esperamos luna nueva este próximo 4 de octubre a las 19 horas con 34 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte ha sido todo, nos vemos hasta el día de mañana, cuídese mucho y que tenga un estupendo día.